Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Mi nombre es Fernando y os doy la bienvenida a la mazmorra de las adicciones, el taller que os presentamos los maestros colaboradores de Ávila en estas jornadas de TICIL 21. Bueno, antes de empezar, se habrán dado cuenta de que no pueden habilitar la cámara y el micro, es porque se va a grabar la sesión y por lo tanto para evitar problemas con la protección de datos. Bueno, nuestro taller es una aventura en forma de videojuego, en la que mis compañeros van a tratar de daros una visión informativa y formativa sobre estos temas, sobre la adicción a los móviles, los streamers y videojuegos online. De este tema os han hablado montones de veces y seguro que mucho de lo que os vamos a contar ya lo conocéis, pero creemos importante insistir en ello, ¿de acuerdo? Y es que a lo mejor el enfoque que vamos a dar os lleva a plantearos el tema desde otra perspectiva o a conocer cosas que no sabíais sobre el tema. Y no voy a hacer spoiler a mis compañeros, que ellos van a contar todo mucho mejor. Es posible que alguno se esté preguntando por qué van a utilizar un videojuego y van a hablar sobre las adicciones a los videojuegos. Parece un poco contradictorio, ¿no? Y es sobre todo porque lo que queremos hacer es tratar de dar una visión que no demonice el tema. Que entendamos que el uso del móvil, seguir o visionar videos de streamers en Stitch o por otra plataforma o utilizar los juegos online no tiene por qué ser algo negativo si se hace con responsabilidad y conociendo todos los riesgos que entrañan. Bueno, y antes de empezar os voy a contar un poquito cómo funciona, cómo vamos a funcionar en esta presentación. Debéis tener por lo menos un par de dispositivos, uno en el que vais a seguir la presentación y otro con el que podáis interactuar con nosotros en las actividades y juegos y preguntas que os planteemos, ¿de acuerdo? Para esta interacción, puesto que no tenéis micros ni cámaras, tenéis que hacerlo a través del chat, la herramienta del chat, ya sabéis que está aquí arriba y mis compañeros están ahí preparados para contestar a todo lo que queráis. Sería interesante que nos pusierais de qué centro sois y la provincia, pues por ver un poquito, sobre todo porque luego al final haremos un pequeño cajú, un pequeño juego y queremos dar la información de quiénes son los ganadores y ese tipo de cosas, ¿vale? Bueno, pues vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer ahora es compartir mi pantalla y os cuento cómo entramos a la presentación. Estoy compartiendo mi escritorio. Vale, bien, veis que estoy en el navegador de Google. Para llegar a la presentación vamos a utilizar nuestra página de Red21 en Ávila, ponemos en el buscador Red21 Ávila y cuando le dais, en el primer enlace que aparece ahí, Red21 Ávila Wix.com, pulsaríamos y estaríamos en nuestra página web. Tarda un poquito. Bien, aquí veis en nuestra página que tenemos el enlace directo a la aplicación, pero antes de que pulséis ahí y entréis a la presentación, quiero presentaros a este personajillo que tenemos aquí abajo, que es nuestro chatbot, que se llama R21, nos ayudó en un proyecto que hicimos hace unos años por los coles de Red21 de Ávila y que sepáis que está aquí porque después en una de las intervenciones de uno de mis compañeros lo tendréis que utilizar en alguna actividad, ¿vale? Bien, y ahora ya sin más voy a entrar en la presentación y voy a presentaros a mis compañeros. Bueno, empezaríamos con la historia y os presento a mis cuatro compañeros que junto conmigo, yo soy Fernando, mi compañero Andrés que os va a hablar sobre la adición al teléfono móvil, mi compañero Julio sobre las redes sociales, Félix nos va a hablar sobre los streamers y cerrará la presentación José Carlos con la parte de los videojuegos. Y bueno, pues como que esto es un juego, pues me vais a permitir que me permita ponerme un poco en modo videojuego, ¿de acuerdo? Pues si estáis preparados, esperemos que os guste y podemos comenzar. Menos mal que habéis venido. Necesitamos vuestra ayuda. Tenemos que reunir las cuatro gemas de la adicción para que la espada tenga el poder suficiente y así derrotar al temible dragón que vigila la mazmorra de las adicciones. En esta horrible mazmorra ya tiempo ha que está preso un alumno como vosotros, que cayó en las garras de este terrible dragón y víctima de las tecnoadicciones quedó convertido en un esqueleto y desde entonces vaga por las mazmorras esperando a que lo salvéis. Ayudadnos, solo alumnos aventajados de secundaria como vosotros podrán conseguirlo. Por supuesto. Sabía que no me fallaríais. Muchas gracias. Aquí tenéis la espada sagrada. Ahora partid a reunir las gemas para completarla y vencez al dragón. La leyenda cuenta que si reúnes las gemas de la adicción podrás vencer al peligro de las tecnoadicciones y escapar de esta mazmorra. Suerte en vuestra aventura. Hola, buenos días. A ver, voy compartiendo pantalla. Bueno, pues llegamos a la primera parte de estas gemas que tiene que conseguir nuestro personaje, el esqueleto, para salir de la adicción. Creo que ha comentado alguien por ahí que cómo se accedía a la... a esta presentación, ¿vale? Entonces, simplemente en Google tenéis que poner Red21 Ávila, ¿vale? Poniendo Red21 Ávila en Google. Os recuerdo rápidamente. Ahí, Ávila, puesto 71. Y pinchando, aquí os viene el enlace, ¿vale? La mazmorra de la adicción. Bien, pues pasamos a esta primera que está relacionada con la adicción al móvil, ¿vale? Mi nombre es André, como ha dicho mi compañero Fernando, y voy a pasar a explicaros esta adicción. Lo primero que tenemos que hacer... A ver, que me he pasado una página. ¿Vale? Lo primero que tenemos que hacer es ayudar a nuestro esqueleto, nuestro amigo Berg, que es el que nos va a acompañar durante toda esta aventura. Tiene que ayudar a nuestro esqueleto, que es el que está enganchado a las adicciones, a través de conseguir los siguientes objetivos. El primero, explicar la adicción que tiene al móvil, explicarle lo que es, señales que nos pueden decir si soy adicto o no al móvil. El segundo, aconsejar para salir de la adicción al móvil. Y el tercer objetivo va a ser responder las dudas que tengan sobre la adicción al móvil nuestro esqueleto, que seguramente que de la explicación y de los consejos alguna duda le surge. Bien, ahora ya pasamos a la explicación, ¿vale? Que se me vaya a pasar esta diapositiva. Pasamos a la explicación de la adicción al móvil. ¿La adicción al móvil qué? Pues la adicción al móvil es conocida como la nomofobia, ¿vale? Que es la nomobile phonfobia que hace referencia un poco al uso de, a tener miedo cuando no tienes el móvil encima, ¿vale? Todos tenemos en cierta manera un poco de nomofobia, ¿no? Tenemos a veces un poquito de inquietud de miedo a no tener el móvil, pero vamos a ver cuáles son las señales que de manera clara nos se identifican con la adicción al móvil, ¿vale? Entonces, ¿cómo se puede detectar? Vamos a ver estas señales de alerta. La primera señal, que en este caso sería la amarilla, sería la dependencia, ¿vale? Recordad los colores porque luego voy a preguntar. En cuanto a la dependencia, ¿qué es la dependencia? Pues es la necesidad de tener el móvil para que nosotros estemos bien. Si no tenemos el móvil nos encontramos mal. Entonces, necesitamos tener el móvil encima si no nos sentimos como un poco inquietos o nos sentimos nerviosos, ¿vale? Esa sería una señal inequívoca de que tenemos dependencia y de que podemos estar teniendo cierta adicción al móvil, ¿vale? Vemos aquí la imagen de la araña que estamos un poquito como atrapados. Somos un poco dependientes del móvil. Y eso le pasa al esqueleto. La siguiente señal sería la irresponsabilidad, ¿vale? ¿Qué sería la irresponsabilidad? Pues básicamente utilizar el móvil por encima de las responsabilidades que nosotros tenemos. En este caso, por ejemplo, en el colegio o en el instituto, pues faltar un día clase porque me he quedado con el móvil jugando o porque me he quedado utilizando el móvil ahí con redes sociales y demás, ¿vale? Entonces, eso sería una señal de que si estamos faltando nuestras responsabilidades estamos teniendo algo de adicción al móvil. Y otra señal inequívoca sería el aislamiento. El móvil, lejos de parecer que nos hace tener muchos amigos, a veces nos puede aislar, ¿vale? Entonces, ¿cuándo es una señal que identificamos como adicción? Pues cuando utilizamos o primamos, mejor dicho, el uso del móvil para hacer amigos por encima de las relaciones presenciales. Es decir, nosotros tenemos más amigos a través de... o teóricos amigos a través del móvil que de manera presencial y nos olvidamos un poco de las relaciones presenciales, de los amigos que tenemos presenciales, ¿vale? Entonces, estas tres serían las señales que nos pueden hacer ver que tenemos adicción al móvil, ¿vale? Muy importante. Dependencia, irresponsabilidad y aislamiento. Bien, ¿cómo se puede prevenir? ¿Vale? Vamos a ver ahora unos consejos. Vamos a aconsejar a nuestro esqueleto para ver si puede salir de su adicción al móvil. Consejos para prevenir. El primer consejo es el que está en la amarilla. En la amarilla, ¿os acordáis qué señal os había explicado anteriormente? ¿Qué señal aparecía en la amarilla? Ponérmelo por el chat. Venga, que va a ser la forma de interaccionar. ¿Os acordáis? ¿Os acordáis alguno? ¿Qué señal aparecía en...? Era una señal que nos podía hacer ver... Muy bien, Fabri pone dependencia. Marta Alita también pone dependencia. Ya veo por ahí que ponéis Daniel Marcos, dependencia, que estáis poniendo un montón. Efectivamente, era dependencia, ¿vale? Entonces, ¿qué le podemos aconsejar a nuestro esqueleto para salir un poco de esa dependencia que tiene al móvil? Pues le vamos a decir que deje el móvil y que vamos a practicar un poco de deporte y para que así no lo eche de menos, ¿vale? Entonces, le proponemos una actividad que le motiva, como en este caso es el deporte, y así no echa tanto de menos el móvil. Eliminamos un poquito esa dependencia que tiene. Muy bien, muy bien. Sigue llegando por ahí dependencia. Veo que está Daniel, Alejandro, Mireya. Fenomenal. Venga, vamos con la verde. Venga, la verde. ¿Quién se acuerda de lo que había en la verde? Ir respondiendo por el chat. Irresponsabilidad, Jassier. Álvaro Barroso, también irresponsabilidad. Muy bien. Otra señal inequívoca es la irresponsabilidad. No, Javier pone dependencia. Irresponsabilidad. Ya vamos a pasar a irresponsabilidad, ¿vale? Fenomenal. Lucía heredero también aparece por ahí. Irresponsabilidad. Muy bien. ¿Qué le vamos a aconsejar en este caso a nuestro esqueleto para que sea más responsable? Pues lo primero, hay que terminar las tareas para poder usar el móvil y las vamos a hacer antes del horario de uso. Es decir, vamos a establecer un horario y hasta que no termines las tareas, sea responsable con lo que tienes que hacer, no puedes utilizar el móvil. Eso, vosotros que ya sois más mayores, que vais al instituto, pues os lo podéis proponer un poco de manera intrínseca, ¿vale? Cada uno a sí mismo. Es decir, voy a terminar primero esto y luego ya uso el móvil, ¿vale? Son como un poquito formas de autocontrol. Venga, la morada. ¿Os acordáis de cuál era la morada? La morada, aislamiento, Marta Alita, Álvaro Barroso, otra vez vuelvo a aislamiento, la encarnación, María, aislamiento, Patricia, muy bien. Aislamiento. No se os ha olvidado. Fenomenal. El aislamiento es otra señal inequívoca, ¿vale? Entonces, lo que le vamos a proponer va a ser que los miércoles haremos una quedada con los amigos, pero sin el móvil, ¿vale? Es decir, vamos a quedar con los amigos, pero no vamos a llevar los móviles ninguno de los amigos. Un poco para que estemos más pendientes de las relaciones presenciales que de las relaciones virtuales, porque muchas veces se queda con el móvil, con los amigos y estamos cada uno con nuestro móvil, ¿vale? De esta manera vamos a favorecer la sociabilización y no vamos a ir en deprimento del aislamiento, ¿vale? Pues muy bien, ya le hemos aconsejado al esqueleto. Vamos ahora a ver qué nos pregunta el esqueleto en este nivel 1. Dice el esqueleto, ya me he enterado de la explicación y los consejos que me has dado, pero tienes que responder algunas de mis preguntas. A ver qué preguntas nos hacen. La primera es, ¿cómo se llama la adicción al móvil? Venga, ponedlo por el chat, si os acordáis. Monofobia izquierda, nomofobia derecha. Veo que Sofía pone nomofobia, Alex pone nomofobia, nomofobia, muy bien, con N, ahí me pone Pablo también. Patricia Rodríguez también pone nomofobia. Eva Alonso Gómez, nomofobia, fenomenal. Nomofobia, con N, no mobile phone fobia, miedo a no tener el móvil encima. Muy bien. Y la pregunta número 2 dice, ¿realizar una quedada con los amigos sin el móvil puede mejorar el qué? La responsabilidad izquierda o la socialización derecha. Pablo Martín me pone la socialización. Daniel Marcos también. El colegio de la encarnación, me ha puesto solo. Daniel socialización, vale, fenomenal. Ya veo que todos podéis socialización. Efectivamente, la socialización, si no tenemos el móvil encima, favorece la socialización, que nos relacionemos de manera presencial. Pinchamos en socialización y dice, hemos conseguido la gema del móvil. Muy bien, chicos, la habéis conseguido. Pero ahora todavía sigue enganchado a las redes sociales, los streamers y los videojuegos. Entonces, tenemos que ayudarle ahora con esas tres gemas, a ver si consigue la espada la fuerza suficiente. Venga, le damos a siguiente y ¡op! Aparece una contraseña. ¿Qué contraseña debemos poner? Pues te dice, mi nombre menos es más oif. No sé si os acordáis cómo me llamaba yo. Si no os acordáis, os recuerdo que me llamaba André. Si le quitamos el es y le sumamos el oif, y aquí como pista aparece que es un sistema operativo de móvil, ¿cuál puede ser la contraseña? Android. Muy bien, muy bien, Lidia. Muy bien, colegio de la encarnación. Android. Pues es Android con mayúscula, ¿vale? Y con un punto, porque si veis he puesto más oif punto y con un punto al final. Entonces, a ver si lo he puesto bien. Bueno, lo he puesto al revés. Android punto, ¿vale? Le damos a Enter y ya accedemos a la gema de las redes sociales. Os dejo con mi compañero Julio por mi parte hasta aquí. Un saludo. Hola chicos, hola a todos. Buenos días. Bueno, mi nombre es Julio y vamos a continuar ahora hablando sobre las adicciones a las redes sociales. Vamos a continuar el trabajo donde lo ha dejado nuestro compañero Andrés, ayudando a nuestro amigo El Esqueleto a superar todas las adicciones que tiene. ¿De acuerdo? Entonces, según nos dice El Esqueleto, soy Berg, un experto en las redes sociales, pero mi amigo El Esqueleto no lo es. Ayúdale a conocer cómo moverse por las redes para conseguir la gema de las redes sociales. Recordamos que nuestro amigo El Esqueleto tiene que conseguir las cuatro gemas para intentar librarse de las adicciones. Entonces, vamos a continuar a ver qué es lo que nos propone. Bien, comenzamos. Nuestro amigo Berg nos dice que el objetivo es llegar al cofre donde se guarda la gema. Para conseguirlo, será necesario respetar las netiquetas en las redes sociales. A ver si alguien por el chat es capaz de decirme qué son las netiquetas. Venga, a ver si por el chat alguno sabe qué son las netiquetas o si tiene alguna duda para que nuestro amigo Berg nos lo pueda contestar poco a poco. Venga. Pablo dice que ni idea. Por aquí nos contesta Sofía las reglas de las redes sociales. Mario que no lo sabe. Bien. Bueno, pues lo vamos a explicar de una manera muy sencilla. ¿De acuerdo? Mireia ni idea. Bueno, son las reglas. Efectivamente, son las reglas que nos acompañan en las redes sociales. ¿De acuerdo? En Internet nuestros mensajes pueden ser confusos y hacer daño a los demás. Y mucha gente amparada en una pantalla en el que está en la distancia puede escribir mensajes malsonantes, ofensivos, con mala educación. Por tanto, lo que son las netiquetas serían hablar como si estuviéramos hablando de tú a tú con otra persona. ¿De acuerdo? Entonces, para ello tenemos que hacer lo siguiente. Respeta y sé prudente al escribir. Sobre todo, evita el uso de mayúsculas. Recuerda que usar mayúsculas en las redes sociales es sinónimo de gritar. No exijas una respuesta inmediata. Sé comprensivo y tolerante al leer. Piensa que muchas veces nuestros mensajes escritos no nos dan el mismo sentido de información que cuando hablamos oralmente. Bien. Y recuerda que detrás de la pantalla siempre hay una persona. Por tanto, vamos a intentar mantener las mismas conductas sociales que mantenemos en nuestra vida analógica en el mundo digital. Así que, chicos, tenemos que estar todos igual que hablamos habitualmente. Bien. Y recordad que si tenéis algún tipo de problema o de incidencia en este teléfono, el 900-116-117, tenéis una línea de ayuda. Continuamos. Bien. Ahí está nuestro amigo Berg y sigue dando consejos a nuestro querido compañero El Esqueleto. Dice, ¿cómo actúo contra un hater en las redes sociales? Vamos a ver. Algunos sabemos que es un hater. Si sabemos que es un hater o como es en castellano un odiador, ¿alguien sabe decirme a través del chat que es un hater? ¿Qué es un hater? Dice que sí lo sé, Luz. Venga, Óscar, dice que sí lo sabe. Pero decirme que es uno que te insulta, estupendo, Marcos, cuarto de la ESO, de discípula, dice que también lo sabe, María José también, Daniel, uno que te odia. Efectivamente. Es una persona que te odia, que te insulta, que te trolea a través de las redes sociales. Y entonces debemos de mantener una serie de reglas para evitar que esto llegue a un destino peor. Vamos a ver qué nos comenta nuestro amigo Berg. Presta atención a estos consejos, que además son solamente cuatro y muy sencillitos. Primero, controla tu perfil. Utiliza una cuenta privada y desactiva y recibir mensajes y comentarios, o por lo menos intenta bloquearlos en la gente que no conozcas. Ignora las provocaciones. Si alguien te insulta, se mete contigo o critica tus vídeos, no le descansa. Intenta evitarlo. Tres, bloquea a quien te molesta. Absolutamente todas las redes sociales tienen la posibilidad de bloquear a la persona que nos insulta o que nos ofende. Así que chicos, si tenemos algún problema, bloqueamos. Y cuarto, pide ayuda. Si tenemos ayuda, habla con tus maestros, tus profesores y si es necesario, acude a la policía para reportar a esa persona. Sobre todo, si veis que este odio, que estas conductas intolerables, ya no solamente es una red social, sino que van contaminando el resto de tus redes sociales. Así que chicos, mucho ojo. Y vamos a continuar. Vamos a ver. Aparece el esqueleto. ¿Y quién nos dio el esqueleto? Vamos a ver un ejemplo, Berg. El esqueleto sigue con sus dudas y quiere conocer algún ejemplo claro. Vamos a ver qué ejemplo nos va a plantear nuestro amigo Berg al esqueleto. Uy, ese símbolo. ¿Qué es ese símbolo? ¿Alguien sabe qué es ese símbolo? ¿Es AT? ¿Alguien es capaz de decir por las redes sociales qué es ese? ¿Qué es SAT? ¿Qué es SAT? ¿TikTok? Efectivamente, TikTok. Muy bien. Pues efectivamente, nuestro amigo Berg quiere hacer un duet con Charlie D'Amelio. ¿Sabéis qué es un duet? ¿Sabéis qué es un duet? ¿Alguien lo sabe? ¿Qué es un duet? ¿O quién es Charlie D'Amelio? Porque creo que mi amigo el esqueleto aún no sabe quién es Charlie D'Amelio. Bien, un dúo, que sí, yo la conozco. Bueno, parece ser que hay mucho movimiento. Pues vamos a ver qué nos proponen nuestro amigo, nuestro amigo Berg. Bien, en TikTok es una red social que está muy de moda. Nos encanta bailar, cantar, hacer retos, etcétera. Pero a lo mejor no nos gusta que todo el mundo nos siga o nos haga comentarios. Entonces, en las redes sociales podemos hacer lo siguiente. Puedo controlar quién puede publicar los comentarios, quién puede reaccionar tus vídeos, con quién puedes hacer o a quién permitir hacer un duet contigo, quién puede enviarte mensajes. Si vamos a permitir que alguien se descargue nuestros vídeos con el peligro que luego los difunda o quién puede ver los vídeos que me han gustado. E incluso una opción muy recomendable que es filtrar los comentarios. ¿De acuerdo? ¿Todo esto dónde se hace? Pues muy sencillo. En la rueda configuración de la privacidad, como podéis ver en nuestra cuenta de TikTok, puedo modificar todos esos parámetros. Simplemente puedo decir todos, algunos, habilitados o no habilitados. ¿De acuerdo, chicos? Así que es muy sencillo. Y por último, recordad, en TikTok existen muchos retos virales. Tener cuidado, informaros bien. Muchos son un fake news, son unos bulos y algunos pueden ser perjudiciales para nuestra salud. Por tanto, si tenéis dudas, ya sabéis lo que tenéis que hacer, que es consultar a vuestros padres y profesores. Bien, y una vez vistos estos consejitos y antes de pasar a la siguiente gema, vamos a ver si ayudamos a ver a conseguir la segunda gema para ayudar al esqueleto a salir de las adicciones. Vamos con ello. Las respuestas por el chat. ¿Las redes sociales tienen herramientas para reportar haters o conductas despreciables? ¿Qué pensáis? ¿Que sí o que no? Que sí, que sí, claro que sí, 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 sí. Bueno, pues vamos a probarlo. Probamos con el pulgar hacia arriba y efectivamente, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Dibiera existir alguna diferencia entre mi comportamiento en el mundo analógico y el digital? ¿Qué creéis? Aún nos dicen que no, 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 que no. Pues vamos a probar si es que no. Muy bien, efectivamente, nuestro amigo Berge ha conseguido la gema de las redes sociales para ayudar a nuestro amigo el esqueleto a librarse de las adicciones. Estupendo, chicos. Pues vamos a por la siguiente gema. Para pasar de una pantalla a otra hace falta una contraseña. En este caso es la red social en la que nuestro amigo Berge ha dado un ejemplo al esqueleto. ¿Qué red social es? ¿Qué red social es? Lo escribimos. ¿Qué red social es? TikTok. Muy bien. La contraseña es TikTok, todo junto y en minúsculas. Escribo TikTok, TikTok. Y ha sido todo un placer, chicos. Dejamos ahora a nuestro compañero Félix que continúe con la gema a los streamers. Un saludo a todos, chicos. Hola, chicos. Buenos días. Hola, chicas. Buenos días. Hola, profes. Bueno, pues después de ver la primera gema, la gema de los móviles y después de la de las redes sociales, que ya tenemos dos gemas de las cuatro y nos quedan dos, ahora vamos a ver la tercera, que es la gema de los streamers. Supongo que ya sabéis todos los que estáis al otro lado que es un streamer, pero voy a ponerlo para que todos estemos y sepamos de qué estamos hablando. Un streamer es una persona que o bien juega a un videojuego o bien lo comenta. Y además lo difunde por alguna plataforma, ya sea YouTube, Twitch, TikTok, Instagram. ¿Vale? Eso es un streamer. Pues venga, vamos a empezar. Adicción a los streamers. Pues teníamos antes al esqueleto, que era adicto al móvil y que le estábamos dando consejos y a las redes sociales y le dábamos consejos. Y claro, al esqueleto es que le gustan los streamers. ¿Por qué gustan tanto los streamers? Porque a mí también me gustan los streamers. Pues porque tienen fama los streamers. Tienen fama. Antes se me ha hablado, Julio, de Charly D'Amelio. Charly D'Amelio tiene 110 millones de seguidores en TikTok, que son casi tres veces la población de España. Es una influencer, es una influencer, Charly D'Amelio. Y también nos gustan los streamers por el trabajo. Bueno, decimos, es un trabajo que parece cómodo, solo hay que hablar a la cámara o jugar bien a los videojuegos. Estás en tu casa, con la ropa que quieres, haciendo lo que te gusta. Cuando vemos a streamers, que todos conocemos, pues, a The Grefg, que todos conocemos a, bueno, a Ibai, que es uno de los más conocidos, a Vegetta, a Willyrex, el Rubius. Bueno, pues pensamos que están, pues siempre súper felices. Y eso pensaba el esqueleto. Y de estar tanto streameando y viendo a streamers, pues ha dejado, ha dejado, ha olvidado otras cosas importantes de la vida. Como son los estudios, como es la familia, como son los amigos, ¿vale? Bueno, ¿por qué nos gustan tanto los streamers? Por la fama y por el trabajo. Pasamos. Pero hay peligros relacionados con el streaming. Y el esqueleto lo sabe muy bien, porque el esqueleto ha tenido problemas de salud. ¿Por qué ha tenido problemas de salud? Porque si superas las cuatro horas al día en dispositivos, las 25 horas a la semana, ya sea en móvil, en tablet, en portátil, en PC, pues puedes tener un problema importante. Porque pasar muchas horas delante de una pantalla, ya sea haciendo streaming o viendo a streamers, pues hace que nuestro cerebro al final no funcione tan bien, porque tiene que utilizar ciertos recursos que luego te impiden hacer otras cosas. También el esqueleto tuvo problemas, sobre todo con sus hermanos y con sus hermanas, porque tenía una necesidad irresistible de jugar. Y además se enfadaba si no conseguía ese fin. Siempre estaba gritando desde la habitación que se me laguea el Fortnite, que se laguea, se está bugueando, dejad ya de utilizar el wifi. La verdad es que están... el esqueleto no lo pasaba bien, no tenía buena relación con su familia. Además, hay una disminución del rendimiento académico, porque el cerebro no funciona igual cansado que descansado, y al esqueleto le iban mal las notas. Y hay un empobrecimiento de intereses. Pues si estás streameando todo el día en casa, tienes menos tiempo para estar con amigos, tienes menos tiempo para estar con la familia, tienes menos tiempo para cuidar tu salud, tienes menos tiempo para hacer deporte. Y sobre todo, tienes tiempo también, dificultad para dormir, porque nuestro cerebro se activa cuando vemos una pantalla, y si lo vemos por la noche, pues dormimos peor, descansamos peor, y nuestra información, si hemos estudiado durante el día, se organiza peor. ¿Vale? Vale. Pues pasamos. Hemos visto los peligros relacionados con la salud, y vamos a ver los peligros del streaming relacionado con el dinero y con las donaciones. Bueno, pues es muy importante que seáis responsables con vuestros actos. Ya tenéis una edad, y seguro que ya habéis jugado a Fortnite, y habéis hecho algún micropago para conseguir una skin, o habéis conseguido alguna esmeralda en el Clash of Clans, que había antes, y seguro, ahora casi todos los juegos tienen micropagos. Para que sea gratuito jugar, y luego cuando estéis jugando, tengáis que ir pagando para ir más deprisa. Todos estos gastos deberían estar supervisados por vuestros familiares, por papá o por mamá, porque si hay que meter una tarjeta de crédito, o hay que meter el Paypal, o hay que meter alguna aplicación de ese tipo, es bastante peligroso, y tiene que estar muy bien supervisado. Porque hay gente que se dedica a robar los datos en Internet, y a robar los datos en Internet se le llama phishing, pescar. ¿Vale? Esto es importante, phishing. Y hay mucha gente que se dedica a hacer phishing. Esta gente puede pescar tus contraseñas, los números de tu tarjeta de crédito, tu dirección, tu número de teléfono, tus vídeos grabados, tus emails, porque todo lo que hacemos en Internet se queda en Internet. Va a la nube y ahí se queda. Y cualquier persona que tenga un poquito de, sepa un poquito de Internet, puede conseguir todos esos datos. Así que tened mucho cuidado, ¿vale? Tened mucho cuidado. Bueno, estos son, los dos grandes peligros con el streaming son la salud, y el dinero y las donaciones. Pero teníamos a Verk, que Verk es una fantástica persona, ¿qué le dijo al esqueleto? Le dio al esqueleto unos consejos. ¿Vale? Hemos visto ya varios consejos que nos ha dado antes Andrés y Julio, y ahora nosotros vamos a decir también algunos. Bueno, vamos a dar tres. Los consejos que le dio a Verk al esqueleto son establecer un horario diario de uso del móvil, de la cable, del PC, y seguir teniendo un horario de estudio. Nosotros estamos diciendo que no está mal jugar, ni ver streaming, ni hacer streaming, no está mal, pero siempre controlando el horario, porque hay que hacer otras cosas. Hay que hacer otras cosas. Tampoco debemos dar nuestros datos en Internet. Y si tenemos que darlos, con la supervisión de un adulto. Cuidado con el phishing. Los datos básicos que no debemos dar, nuestro teléfono. No ponemos nuestro teléfono en redes sociales. Nuestra dirección, nuestro colegio, nuestro pueblo, nuestro número de tarjeta de crédito, si nos vamos de vacaciones, si hemos salido de casa, si nuestra casa está vacía, todo ese tipo de cosas, no lo ponemos ni en un streaming ni en redes sociales. ¿Vale? Estos tres consejos son fundamentales. Y desde el momento que el esqueleto los conoció, pues su vida streameando fue bastante mejor y su vida social fue muchísimo mejor. Ya podías salir a dar paseos con los amigos y con las amigas. Que estáis en la adolescencia y es un momento para hacer ese tipo de cosas. Ahora que ya hemos visto la teoría, vamos a realizar una pequeña actividad. Vamos a hacer una pequeña prueba. ¿Vale? Venga. La prueba es... Aquí tenemos una lupa que podemos ir moviendo. ¿Vale? Y tenemos que buscar el nombre de un streamer de España. Nombre de streamer. Bueno, pues yo voy moviendo la lupa a ver si vemos a alguien. Ninja. Pone aquí Ninja. 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 ¿Me ponéis por el chat? Ninja es un streamer de España. Ninja es un streamer de España. Sí, AuronPlay. Ya, ya. Pero, ¿es Ninja una streamer de España? No, me ponen que no. No. Kylie Jenner. Kylie Jenner. ¿Ya habéis visto a Kylie Jenner? Kylie Jenner de España. No. A ver. Cristinini. Cristinini es una... Es una streamer de España. Cristinini. Sí, Cristinini. Cristinini es una streamer que está con Ibai en el grupo de Ibai. Y bueno, pues hacemos clic encima de Cristinini. Y ahora tenemos que buscar la gema. Hay que buscar la gema. Hay que darse prisa. ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Mira, aquí está. ¿Veis la gema dónde está? Hacéis clic encima. Y hemos conseguido la gema de los streamers. ¿A qué no era tan difícil? ¿Veis? Pues ya solo nos queda una gema. Ya solo nos queda una gema. Para pasar de la siguiente pantalla. Para pasar de la siguiente pantalla. Hay una contraseña. Atentos a la contraseña, ¿vale? La contraseña es el nombre de una streamer que es el amigo de Rayden. ¿Quién sabe qué está haciendo ahora Miami Bites con Cristinini? ¿Cómo se llama ese streamer español? Ibai. No, Ibai no es. Ibai. La contraseña es Ibai. La I primera con mayúscula. ¿Vale? La I primera con mayúscula. Y os dejo con la gema de los videojuegos y con José Carlos. Estad muy atentos. Por cierto, al final habrá un Cajut. Así que os esperamos. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Estas cerezas. ¿Por qué he puesto ahí unas cerezas? Pues básicamente porque representan la esencia de lo que os voy a enseñar. La gema de los videojuegos. Me explico. Las cerezas son muy buenas. Tienen, en este caso, vitaminas, fibra, agua. Sabe muy buenas. Si yo me como unas cuantas cerezas, voy a disfrutar con ellas. Pero, sin embargo, si yo me paso, si hago, en este caso, o sea, como demasiadas cerezas, voy a tener casi con toda seguridad que ir al servicio. Voy a tener, en este caso, diarrea. Y no porque las cerezas sean malas, sino porque abusar de las cerezas es algo que no se debe de hacer. Entonces, que tengamos en cuenta eso, que lo de los videojuegos es como las cerezas. Son geniales, pero no hay que pasarse con ellos. Aquí dice el esqueleto, pues que es un experto en videojuegos, pero tiene un par de cosillas que hay que mejorar. Se lo vamos a decir en un momento. ¿Cómo os voy a enseñar esto? Muy fácil. No os asustéis. Aquí parece que hay muchas cosas, pero luego vais a ver que en prácticamente todo lo que vamos a hacer es, por una parte, enseñaros algo, explicaros algo de teoría y una pequeña actividad. Y por si alguien entra después a posteriori, aquí tenéis siempre un enlace de SOS por si alguno de vosotros necesita ayuda o algún amigo vuestro. ¿Qué es lo mejor de los videojuegos y lo peor? Pues lo mejor es todo esto que tenéis aquí, todos estos colores. Y de malo, aunque hay alguna cosilla más, os voy a comentar solamente una. Cosas positivas. Mejora el estrés. Se han hecho experimentos, en este caso con perros, y resulta que cuando se juega mucho, cuando los perros juegan mucho, reducen el estrés. Nosotros no somos perros, pero sí que sabemos que cuando nosotros tenemos la posibilidad de jugar, se nos reduce ese estrés, esa tensión que tenemos diariamente. La interacción. Es más divertido cuando hacemos juegos con otras personas. Aprendizaje activo, sobre todo cuando somos pequeños, nos enseñan técnicas de la vida diaria. La alegría. Lógicamente, cuando nos ponemos a jugar es muy divertido. Nos alegramos siempre. Y os voy a decir tres cosillas más que a lo mejor alguno no sabe. La memoria. La práctica moderada, acordaos de las cerezas, de videojuegos de acción, resulta que ayudan a mejorar, por una parte, la agudeza visual y, por otra, también la memoria a corto plazo. Cataratas. No tiene que ver con el agua. Es algo que seguramente alguno de vosotros ha visto en vuestros abuelos. Y es que en el cristalino se forma como una especie de leche, hay unas manchas blancas, blanquecinas, que les impiden ver bien. Bueno, pues resulta que algunos juegos de acción, si estos de disparos, ayudan a mejorar un poquito las cataratas. Y el último que os voy a comentar, el ojo vago, el nombre científico es ambliopía, es un trastorno que en este caso muy probablemente habéis visto en hermanos vuestros pequeños o en chavales pequeños. Y es que nosotros tenemos casi siempre un ojo que ve mejor que otro. Pues cuando alguno no ve muy bien, lo que se hace es tapar el ojo bueno para que el ojo que en este caso no ve tan bien, pues mejore un poquitín su visión. Y se ha comprobado también que jugar al Tetris ayuda a mejorar el ojo vago en adultos. Es decir, casi todo es bueno, con un poco de moderación, pero ¿qué pasa si nos pasamos? Si comemos demasiadas cerezas, tenemos fundamentalmente un síndrome, que es el SVI, el síndrome visual informático, y que casi seguro que si jugáis mucho vosotros con el móvil o con cualquier dispositivo, os habrá pasado. ¿Qué es? Notaréis que tenéis los ojos un poco resecos, rojos, tenéis que estar frotándoslo de vez en cuando, y algo más grave. Tenéis también la visión borrosa. Si os sientan en la parte posterior del instituto, veréis que en ocasiones no veis lo que están escribiendo en el encerado o en la pizarra digital. Entonces, por favor, no abuséis, aunque jugar es genial. Buenísimo. Bueno, pues pasamos a la actividad. Os comentaba que una pequeña explicación de actividad cada vez. Aquí tenéis que comentarnos qué juego o qué juegos os gustan más para cualquier dispositivo. Algunos antes ya habéis estado comentando algo de Fortnite, por ejemplo, y ¿cómo lo vamos a hacer? Con una nube de palabras colaborativa. Es decir, todos vamos a escribir a la vez. ¿Cómo se consigue? Si queréis, podemos ir directamente al chatbot, aunque antes os lo he explicado mi compañero Fernando, a través de la página de Red21. Si bajamos un poquitín, tenemos aquí el chatbot. Si alguien tiene curiosidad, os puede contestar casi cualquier cosa de matemáticas, de lengua, o incluso si le preguntáis si tiene novia, también os lo contesta. Entonces, yo voy a preguntarle aquí cómo se hace una nube de palabras. Y al pulsar en la tecla de intro me dice, si quieres hacer nubes de palabras o lluvia de ideas colaborativas, puedes utilizar, por ejemplo, Answer Garden. Si copiamos este enlace que viene en la parte inferior y lo ponemos en una nueva pestaña, nos va a salir lo mismo que, para aquellos que tengan menos rapidez, si pasamos a la página siguiente, tenéis un código QR, para acceder también ahí, o bien el enlace a la aplicación. Entonces, si yo pulso aquí directamente en el enlace, vais a ver qué pone. Los juegos que más nos gustan son, veo que algunos ya me habéis ganado por la mano, hablan aquí, por ejemplo, Roblox han puesto 6, Fortnite 2. Si yo añado aquí alguno, Minecraft, por ejemplo, y doy a intro, vais a ver que van a ir saliendo en tamaño más grande y con un número al lado aquellos que se vayan repitiendo. Entonces, doy medio minutillo para que los que no han escrito y quieran hacerlo puedan poner alguno y así podemos ir aprendiendo algún juego que a lo mejor no conocíamos. Ya sabéis, entráis aquí directamente si queréis en este enlace, anotáis el juego que queráis y dais a o bien a submit que tenéis aquí o bien a intro, tecla de intro. Bueno, voy a actualizar la página. Y esto de momento es lo que ha salido. Luego después lo dejaremos a vuestra disposición, por si alguien quiere ir mirando. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Voy a la página siguiente. Y aquí viene una palabra un poco rara. Hikikomori. ¿Eso qué es? Bueno, hikikomori es una palabra de origen japonés. Y Julia no es exactamente esta chica que hay aquí, sino que he puesto una fotografía diferente. Julia es una chica que estaba, digo estaba porque, bueno, ha ido mejorando, pero tiene proceso todavía de ir superándolo. Julia es una chica de Barcelona, catalana, que abandonó el instituto. Se metió mucho con ella, era un poco gordita, y entonces ha sufrido este síndrome. Hikikomori, os decía, es una palabra japonesa. ¿Y qué es lo que pasó con Julia? En primer lugar, se enclaustró en su habitación. Se metió en su habitación, en su dormitorio, y no salía prácticamente para nada. En segundo lugar, tenía miedo. Miedo a que se siguieran burlando de ella, a que la llamaran gorda y cosas muy, muy fuertes. En tercer lugar, solo vivía en el dormitorio, utilizaba incluso un orinal, y únicamente salía al baño para ducharse alguna vez. Sus padres le iban dejando la comida y ropa para cambiarse. ¿Y qué pasó? Que ella se montó una vida paralela. Se creó un avatar, un personaje, no es exactamente este. Ella es una chica que en este caso tiene unos ojos preciosos, y lo que hizo fue, a través de redes sociales, decir que era muy delgada, que le gustaba la educación física. Es decir, creó una vida paralela. ¿Y cómo se encontró la solución? Los padres le llevaron a un psiquiatra, y ese psiquiatra les dio la solución. La solución fue que tenía que volver al instituto, tenían que intentar sus mierdas de amigos apoyarle un poquito, porque no le habían apoyado absolutamente nada, y ahora, hace unos meses, que fue cuando vi la noticia, estaba prácticamente ya, digamos, normal. Que sepáis que esto no es nada raro, sobre todo está pasando también con personas a las que les echan del trabajo. Tienen este síndrome, hikikomori. ¿De acuerdo? Bueno, pues como estábamos tratando de videojuegos, vamos a hacer en este caso una pequeña actividad. ¿Qué es esta? Adivina dos. Voy a poner solamente una, porque si no vamos a dar un poquito justos de tiempo. Aquí veis que hay una imagen de un juego, un videojuego, que está muy pixelada. Si no os importa, a través del chat, id poniendo qué juego pensáis que puede ser. Minecraft, no. Luz ha dicho Minecraft, cuarto de eso, discípulo de Jesús, Minecraft, tampoco, encarnación, tampoco. Voy a ir pasando. Los cuadros cada vez son más pequeños. A ver. Fortnite, no. FIFA, tampoco. Sigo pasando. Más pequeño. Pygmy 3. Por ahí andamos. Estamos en la penúltima. Roblox, no. Minecraft, no. GTA, no. Es Pygmy 3 Deluxe. Es un juego que si no conocéis, yo os invito a que lo probéis, sobre todo porque utiliza realidad aumentada y es muy divertido. Bueno, y tenéis aquí también esto, ayuda para tus amigos. No voy a entrar, pero sí que os voy a recordar una cosa. Si alguno de vosotros tiene un problema, vosotros o algún amigo, hay un número de teléfono que funciona todos los días del año, absolutamente todos, que es este. 017. Que alguien se mete con vosotros o tenéis un problema a través de internet o algún amigo vuestro, alguna amiga vuestra, acordaos, 017. ¿Vale? Bueno, pues pasamos ya a las últimas cosas que tenemos. Consejos para jugar. Bueno, estos consejos prácticamente ya nos los ha dicho antes nuestro compañero Félix, pero yo voy a recalcar dos. Uno, no comer delante del monitor. Voy a empezar de abajo arriba. ¿Por qué? Porque asociamos el estar comiendo con estar pasándolo bien. Entonces, si utilizamos comida basura, vamos a engordar innecesariamente y además podemos tener dos tipos de problemas. Problemas cardiovasculares de corazón y problemas de azúcar. Podemos tener diabetes. Aparte que luego después podemos llenar de migas todo el teclado. Y lo segundo, que es muy fácil la regla 20-20-20 que consiste en que nos debéis acostumbrar que cada 20 minutos debemos apartar la mirada de la pantalla del dispositivo, parar 20 segundos y mirar a unos 20 metros o más. Como curiosidad, yo suelo mirar a la torre de la iglesia, a la montaña y como 20 segundos estando sin jugar es muy, muy difícil, lo que hago es coger una manzana que es un poco lenta de comer y de esa manera pues mi vista va a durar un poquito más porque sabéis que la tenemos para toda la vida. Y ahora sí, la última actividad de este tipo antes de hacer la pelea contra el dragón. Tenéis que buscar entre las baldosas para dar con la respuesta correcta. Entonces, la pregunta es busca entre las baldosas cuántos consejos tiene que encontrar el esqueleto. Estas son las baldosas, veis que viene por ejemplo duerme 7-8 horas, tenéis que buscar a ver cuántos consejos hay ahí. 4, 5 o 3. A ver, nos dice Elías Montes o Barenes que 4, Alonso 3, Alonso 2, Nicolás 5, Llorenz 1, Pablo Martín 3, el de 6 me parece que va a ser un poco difícil, Mario invitado 4 y ha insistido mucho igual que Francisco. Muy bien, correcto. Son 4 consejos los que hemos puesto ahí, con lo cual habríais conseguido la gema de los videojuegos y para terminar os ponemos un pequeño rompecabezas. A ver, hay aquí un enlace escondido, ¿qué es eso del enlace? ¿Veis aquí que aparece una mano? Eso es un hipervínculo, pues os hemos puesto en alguna de estas letras un hipervínculo para realizar la pelea final contra el dragón. Si no os importa, por favor, el primero que diga o que encuentre qué letra es, aunque algunas son repetidas, que la escriba a través del chat. En 10 segundos, si no lo habéis encontrado, os damos una pista nosotros. B, D, C, no, I, Llorenza Arnau ha dicho la I, sí, es una I, pues mirad, es esta de aquí. Esta letra I que tenéis aquí tumbada, muy pequeñita, os la hemos puesto difícil, lo sentimos, si nosotros pulsamos aquí en esta letra I, sale la batalla final contra el dragón. Eso sí, necesitamos una contraseña y es muy sencilla. Si habéis estado atentos, y creo que sí que lo habéis estado, es el número de teléfono al que tenéis que llamar si tenéis algún tipo de problema. Lo escribo aquí por si hay algún despistado, 017, entonces si escribimos aquí el 017, tendríamos ya la pelea final contra el dragón. Nos dicen así, ¿cómo osas molestarme, mequetrefe? ¿Cómo se pelea contra el dragón? Hay que ir cliqueando en los círculos rojos que van a ir apareciendo. La verdad es que es un poco pobre el juego, pero bueno, ya haremos otro un poco mejor la próxima vez. Vamos pulsando y una vez que hayamos terminado, pulsamos en la página de la siguiente, página siguiente y nos dice y así venciste al dragón, has ayudado a que el esqueleto se convierta de nuevo en caballero. Así que, muchas gracias por haber estado tan atentos y no os vayáis todavía porque ahora queda un pequeño cajuz final para ver si realmente habéis estado atentos. Entonces, podéis utilizar cualquier tipo de dispositivo y muchas gracias por estar ahí. Gracias. ¿Se oye? ¿Sí? ¿Se oye? ¿Sí? Estoy usando el micrófono. Estoy menos recordado. Se te oye por el de José Carlos. Se te oye por el de José Carlos. Es que no puedo abrir mi micrófono. Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí. ¿Sí? Se me da indicación. Bueno, chicos, hola de nuevo a todos. Bueno, pues ya solamente nos falta a ver si habéis estado atentos y vamos a hacer un pequeño cajuz. Según creo que todo el mundo entra en el cajuz. ¿Vale? Por lo tanto... Ahora, ahora, ahora. Perfecto. Bueno, perdón. Solo cosas del directo. Lo que se estaba diciendo antes de dar... Activamos el audio otra vez. No. Ahora. Ahora. Ahora sí. Vale. Ah, dije, decía que antes de daros el pin de la contraseña, por favor, ponernos, aunque no tenga muchas letras, el nombre de vuestro instituto o la localidad en la que entráis o desde la que entráis y vamos a ver el cajuz. ¿Me oís? Es que no sé si me oye. ¿Me estás oyendo? Perfecto. Vale, pues hazme tú el audio, Félix. Voy a intentar compartir, pero no me deja compartir. Ya estás tú. Ahora. Te oye. ¿Se me oye? Sí. No, tengo el micro cortado. Sí, se te oye. Se te oye. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Vale. Voy a entrar, voy a compartir la pantalla. Vamos a entrar y vamos a poner el pin para el cajuz. Vale. Entraste en la página cajuz.it. Sabéis cómo va, ¿no? Cajuz.it. Para poner el código, ¿vale? Os va a aparecer en la pizarra digital que tenéis. Os va a aparecer el código. De todas maneras, les vamos a escribir por el chat. Ya estáis viendo la... Hola, chicos. ¿Me escucháis? Sí. Venga. Pues voy a compartir yo la pantalla porque se nos ha caído el otro ordenador y voy a pasaros el código del cajuz, ¿vale? Venga. Todos atentos. Comparto... Aquí lo tenemos. Vais metiendo el código. Como ha dicho mi compañero Fernando, por favor, intentar poner la localidad de donde sois y no me pongáis nombres por ahí que sean malsonantes porque entonces os echaré, ¿vale? Básicamente. Entonces, vamos poniendo el código y vamos esperando a los jugadores. Oye un ruido. No sé si alguien tiene el micro abierto. Venga, Irene, Mario. Intentar poner de dónde sois, ¿vale? Para que luego cuando... Si alguien gana, ¿vale? Pues que pueda aparecer un poco su localidad. Un segundito. Que voy a poner aquí a Feli silenciado. Vale. Que es que hoy ha retorno. Venga, vamos entrando. Muy bien. Ya veo por ahí que... Bueno, estáis entrando a una velocidad tremenda. Nos quedan cien minutillos. O sea, que vamos a dar un minutillo más para que acabemos de entrar todos. Venga. Muy bien. Ya veo ahí a Adrián, Álvaro. Fenomenal. Lo único que sí que... Lo que os recuerdo, pues eso. Que sería interesante que pusierais el nombre de vuestra localidad. ¿Vale? De vuestra ciudad o de vuestro pueblo. Para que aparezca ahí. Y de alguna manera si ganáis, pues oye. Que aparezca ahí el pueblo del que soy. ¿Vale? Y es de Pisuerga. Vale. Veo por ahí que algunos sí que lo habéis puesto. Fenomenal. Venga. Vamos a seguir esperando. Creo que estamos alrededor de unos 800 alumnos. ¿No? Entonces, vamos a esperar un poquito más. Llevamos más o menos por la mitad. A ver. Que me salte hasta aquí. ¿Me veis la pantalla? ¿No se ha ido la pantalla? ¿La has compartido tú, Fernando? Por eso se me ha ido a lo mejor. Mirad a ver ahora. ¿Se ve ahora? Sí, ahora sí, ¿no? Ahora se ve otra vez. Venga. Veo ahí que entráis algunos con CDJ. Muy bien. Eso se dice seguramente que de una clase. Venga. Seguimos entrando. Son nada más que cinco preguntitas. ¿Vale? La última es, por así decirlo, como si fuese una encuesta. La última cuenta, pues eso. Independientemente de lo que contestéis. Pero sí que vamos a... Las demás sí que cuentan. Claro, solamente hay una respuesta correcta. Entonces, todos muy atentos. Ya sabéis que el Cajud premia que acierte y que acierte rápido. Premia las dos cosas. ¿Vale? Bueno, ya parece que esto se va ralentizando. Entonces, vamos a ir empezando. Como el pin está puesto por el chat... ¿El qué? Ah, vale. Venga, que faltan... Me dicen que faltan dos para 500. A ver si llegamos a los 500. Estamos ahí en 97. Venga, pues esperamos a los 500. Y si llegamos a los 500, empezamos. Bueno, nos estamos bajando. No, hemos bajado, hemos bajado. Mira, vamos a empezar, ¿vale? Si os parece, empezamos. ¿Hay alguno por ahí que tenga algún nombre más sonante? Venga, pues este fuera. Si vemos que hay alguno que está más sonante, somos muchos, pues le vamos a eliminar, ¿vale? O sea, que vais a... Vamos a ir accediendo. Venga, pues vamos a empezar. Vamos a empezar. Nos quedamos ahí en 400 y pico. Venga, empezamos. No te importa. También va afuera. Venga. Este también va afuera. Venga, empezamos. La mazmorra de la adicción. Empieza la primera pregunta, chicos. Todos atentos. Ya sabéis que tenéis que leer la pregunta en la pizarra digital. A intentar robar los datos de otro usuario se le llama rojo doping, azul cutting, amarillo fishing o verde elefanting. Venga, a ver si os acordáis. Esto lo hemos visto con nuestro compañero Félix. ¿Cómo se le llamaba al robar datos de otros usuarios? A ver si lo recordáis. Rojo dogging, azul cutting, amarillo fishing y verde elefanting. Venga, a ver quién se acuerda. ¿Quién se acuerda? Ya veo que por el chat habéis escrito algunos. Efectivamente, fishing. ¿Vale? Venga, habéis acertado la gran mayoría. Habéis estado muy atentos. Vamos a ver cómo queda la clasificación. GHG 26. El primero, Carlos, Nai León, Luis Hiner y Rockstar Wombat 3. Venga, pasamos. ¿Cuál no es un rasgo típico del adicto? ¿Cuál no? El rojo dependencia, azul adicción, amarillo aislamiento y verde irresponsabilidad. Recordad, no es un rasgo típico del adicto. Hemos visto tres. Esto os lo he explicado yo. Rojo dependencia, azul adicción, amarillo aislamiento y verde irresponsabilidad. A ver, a ver, a ver, a ver si acertáis. Venga, pero, perfecto. La adicción. Venga, habéis acertado la mayoría. ¿Vale? Estos son todos rasgos típicos del adicto. ¿Vale? El aislamiento, la dependencia y responsabilidad. La adicción no es un rasgo. ¿Vale? Venga, pasamos al siguiente. Cabeza y es ronda 10. ¿Nos puedes aclarar cuál es el nombre por el chat si quieres? Ángeles, Nay León, Andrés, no soy yo, Sanz y Alba León. Venga, vamos ahí. Esa es la clasificación que va hasta ahora. Vamos a por la tercera. Venga, que quedan tres minutitos. ¿En qué consiste la regla 20-20-20? La rojo. Tomar 20 cacahuetes cada 20 minutos y beber 20 tragos de agua. Azul. Parar cada 20 minutos y mirar a 20 milímetros durante 20 segundos. La amarilla. Parar cada 20 minutos y mirar a 20 metros durante 20 segundos. Y la verde. Guiñar el ojo derecho 20 veces y luego 20 con el izquierdo cada 20 segundos. A ver, esto nos lo explicó nuestro compañero José Carlos. ¿Vale? El azul es un poquito confuso. ¿Alguno habéis caído? Efectivamente, habéis caído muchos en el azul. Es mirar a 20 metros. Mirar a distancia. ¿Vale? No mirar a 20 milímetros. Venga, le damos a siguiente. A ver cómo queda la clasificación. Andrés se pone cabeza. No soy yo. Lo recuerdo. Y es Ronda BIE. Siga ahí. No sé de qué... ¿No lo puedes poner por el chat? ¿De qué instituto es? Y es Ronda. Y si nos dicen la ciudad. León. Merindades. Y Paula. Muy bien. Venga, esa es la clasificación que va hasta ahora. Sois unos cracks. Es muy bueno... Es bueno jugar online. Rojo. Sí. Respetando las horas de estudio. De sueño y de descanso. Azul. Sí. Siempre es bueno jugar online. Amarillo. No. Jugar online es aburrido. Y verde. No. Jugar online siempre es perjudicial. Venga, recordad lo que nos dijo... Lo que nos dijo nuestro compañero José Carlos. Si era bueno el juego o no era bueno. ¿Vale? Y si era bueno, pues que... Que teníamos que hacer. ¿Vale? A ver si hemos acertado. Vale. Habéis acertado la mayoría. Sí. Siempre que se respeten las horas de estudio, de sueño y de descanso. Jugar online combate muchas cosas. ¿Vale? El ojo vago. Nos ha explicado muchas cosas nuestro compañero. Venga. Le damos a siguiente. A ver cómo queda la clasificación. Andrés sigue intratable. Insisto. No soy yo. Nay. De León. Va en segunda posición. El IES Merindades. Tercero. Paula LS. Y Pablo. Que no sabemos muy bien de dónde son. Pero bueno. Ahí están. Merindades, Burgos. Me dicen por aquí. Se va en tercera posición. Muy bien, Burgos. Venga. La quinta pregunta y última. ¿Qué debo hacer con un hater? Roja. Reportarlo. Azul. Bloquearlo. Amarilla. Ignorar las provocaciones. Verde. Todas son correctas. Venga. Leer todas bien. Roja. Reportarlo. Azul. Bloquearlo. Amarilla. Ignorar las provocaciones. Y verde. Todas son correctas. Venga. 479 respuestas. 480. 481. A ver, a ver. 82. Va subiendo. Y todas son correctas. ¿Vale? Reportarlo. Bloquearlo. Todas. Esto nos lo ha explicado nuestro compañero Julio. ¿Vale? Todas estas acciones que hemos dicho son correctas. Le damos al siguiente. Andrés se ha caído en el último momento. Pobrecillo. O sea, no sé si se habrá hecho mucho daño. Nay de León en primera posición. Pablo segundo. No sé dónde será. Nos lo puedes decir, Pablo. ¿Dónde eres? Adrián tercero. Carmen cuarta. Y Villar Cayo quinta. Muy bien. ¿Vale? Vamos con la última pregunta. La última pregunta es de carácter informativo. Es decir, todas son correctas. Tenéis que decirnos si os gusta la sesión. ¿Vale? Pero es importante que respondáis rápido para que os demos puntos. ¿Qué te ha parecido esta jornada de formación por videoconferencia? La roja me ha gustado mucho. La azul me ha gustado bastante. La amarilla me ha gustado poco. Y la verde no me ha gustado nada. Intentar ser lo más sincero posible. Y a ver si podemos seguir mejorando en estas charlas. ¿Vale? Venga, van 410. Por si hay alguien que no ve la pantalla. Roja me ha gustado mucho. Azul me ha gustado bastante. Amarilla me ha gustado poco. Y verde no me ha gustado nada. ¿Vale? Esperemos que haya pocas verdes y muchas rojas. Vale, perfecto. Pues me ha gustado mucho. Aparece ahí en primera posición con 265. Y esto nos va a dar la clasificación final. ¿Vale? Todos habéis acertado. Todos os lleváis puntos. Y el podium queda de la siguiente forma. Tercera posición para Carmen. Carmen, que no sabemos de dónde es. Pero queda en tercera posición. Segunda posición para Pablo. Que tampoco sabemos dónde es. Pero ha sido segunda posición para él. Y la primera redoble de tambor para el Nai de León. Entiendo que será de León. Pues enhorabuena León. Uno de Toro quinto. Y Adrián también ha quedado cuarto. Muchísimas gracias por participar en esta jornada. Esperamos que lo hayáis pasado lo mejor posible. Por nuestra parte nada más. Un abrazo muy fuerte. Y a ver si nos vemos en jornadas de este estilo. Y nada más. Agradecer a los profes que habéis estado ahí lidiando con el aula. Un saludo fuerte. Adiós. Un saludo fuerte. Micros. A ver. Aquí le tiene. Aquí le tiene.